¿Estás pensando en remodelar una piscina grande o una piscina social? Mi nombre es Roger Ovalle de Construcción Inteligente de Piscinas. Te podemos ayudar con la remodelación. Remodelamos piscinas sociales o piscinas grandes en 5 días. 10 años de garantía sobre filtraciones. No demolemos absolutamente nada. No es necesario un mantenimiento anual, como cuando remodelas con baldocinos o sistemas similares. Adicionalmente, garantizamos el 60% de ahorro en químicos, comparado con lo que ya vienes usando. Te voy a mostrar esta piscina y te voy a mostrar unos diseños de membranas que tenemos. La playa que acabas de ver, que es una playa de 23 metros de largo, tiene esta membrana. Y el vaso de la piscina, la parte azul que ves, tiene esta geomembrana de alta tenacidad. Entonces, te recuerdo, remodelamos en 5 días, sin demoler y garantizamos 10 años, 0 filtraciones. Mi nombre es Roger Ovalle. Mi celular 311-501-0319. Queremos ayudarte, asesorarte, brindarte la ayuda que requieras para tu remodelación de piscina. Te dejo hasta el siguiente video. Feliz día.